hola amigos de youtube bienvenidos a este nuevo tutorial vamos a trabajar esta hermosa corona ideal para sus decoraciones de navidad así que bueno por acá les voy a dejar el listado de los materiales iniciamos con el aro y vamos a tomar uno de los hilos, igualamos las dos puntas pasamos la argolla por el medio del aro bajamos esta argolla que hemos hecho y pasamos las puntas por el medio de esta argolla salen las dos puntas así esto lo vamos a repetir con cada uno de los hilos un poco más que la argolla salen las dos puntas así esto lo vamos a repetir con cada uno de los hilos bueno acá quiero que ustedes observen por este lado como queda y por este lado como queda para el siguiente paso podemos trabajar por cualquiera de los dos lados yo lo voy a trabajar por este lado entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar el hilo de los 50 centímetros vamos a dejar una distancia aproximada de unos 12 centímetros y a esta distancia vamos a sujetar con una cinta así entonces vamos a acercar este aro acá para empezar con el siguiente nudo siempre este hilo lo voy a mantener con la mano derecha y siempre va a pasar sobre cada uno de los hilos como les decía pasa por encima de este hilo y con este hilo vamos a hacer esta figura como una especie de 4 luego pasa por debajo y acomodamos este nudo acá este primer nudo repetimos entonces con este mismo hilo pasa sobre este hilo largo pasa luego por debajo y acomodamos este nudo arriba este siempre lo voy a mantener con la mano derecha y en la posición que deseo que quede el nudo que es acá pegadito de esta argolla acá alrededor entonces tomamos ahora el siguiente y con este hilo siempre va a pasar por encima y con el siguiente hacemos 4 pasa luego por debajo este lo mantengo siempre en esta misma posición y repetimos 4 y repetimos 4 ya trabajamos este 2 veces vamos con el siguiente acaba una vez y 2 veces y 2 veces vamos con el siguiente acá 4 una vez y lo repetimos 2 veces y lo repetimos 2 veces y 2 veces y 2 veces vamos con este una vez y 2 veces vamos con este una vez y 2 veces y 2 veces y lo repetimos y lo repetimos y vamos con este hilo a la manera y lo repetimos inicialmente este y bueno acá pueden apreciar de qué manera queda en la parte de atrás también de qué manera queda entonces para el siguiente paso trabajaremos con una peinilla la que ustedes tengan a su alcance entonces lo que debemos hacer es empezar a abrir cada una de estas puntas entonces acá ya hemos abierto estas puntas las hemos peinado ahora voy a tomar de las dos puntas del hilo de los hilos y voy a hacer un nudo cortamos el hilo que nos sobra bueno entonces para el siguiente paso vamos a cortar con las tijeras dejando cierta distancia vamos peinando vamos cortando y y y y y y y y y bueno y le va a quedar algo así como les he comentado en otros de mis videos la decoración es opcional acá tengo un yutillo voy a tomar de esta manera paso uno sobre otro entro por este espacio y voy a armar esta argolla la pego entonces acá justo en la unión de los hilos la pego con silicona también esto lo pueden hacer ustedes con cinta con cinta dorada con algún otro hilo acá le puse a estas estrellitas entonces bueno de esta manera tenemos este hermoso adorno para sus decoraciones de navidad espero que les haya gustado si es así déjenme una manito arriba para mí es muy valioso contar con ese like déjenme también sus comentarios muchísimas gracias por estar conectados con mi canal y nos vemos en un nuevo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!